A todos, a bailar, venga de ahí A la batalla No puedo olvidar tu pelo, tus labios tan rojos, tu voz, tu aliento No puedo olvidar tus besos, con estas caricias te quedaste adentro Dejaste tanto, pero después de este tormento ya me estoy muriendo Te fuiste sin decir nada, aquella mañana y me quedé durmiendo Sin decirme nada me dejaste solo, sin decirme nada tú te fuiste lejos ¿Dónde está el cariño que tú me juraste? ¿Dónde está el amor que tú me regalaste? Sin decirme nada tú te fuiste lejos Sin decirme nada me dejaste solo, sin decirme nada tú te fuiste lejos ¿Dónde está el cariño que tú me juraste? ¿Dónde está el amor que tú me regalaste? Sin decirme nada tú te fuiste lejos ¿Dónde está el cariño que tú me juraste? 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 Sin decirme nada tú te fuiste lejos ¿Dónde está el cariño que tú me juraste? ¿Dónde está el cariño que tú me juraste? ¿Dónde está el cariño que tú me juraste? ¿Dónde está el cariño que tú me regalaste? ¡Suscríbete!